En el sector conocido como la Y en Valle de Upar, fue asesinado Juan David García Aristizábal de 27 años en medio de un ataque sicarial. La víctima se dedicaba al oficio de cobradiario y presentaba anotaciones judiciales, una por hurto, violencia contra servidor público y fuga de presos. Las autoridades dieron a conocer la captura de un hombre identificado como Alfonso Emilio González Aucedo, señalado de haber cometido el asesinato. Un hombre identificado como Juan David García Aristizábal de 27 años fue asesinado a bala en hecho registrado en el sector conocido como la Y, Carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín, sur de Valle de Upar. La víctima se encontraba en inmediaciones de un billar cuando fue abordado por otro sujeto en motocicleta, quien sin mediar palabras le disparó y huyó del lugar. Según las autoridades, en medio de la confrontación García Aristizábal habría sacado un machete. Sin embargo, el presunto agresor le propinó un disparo por proyectil de arma de fuego en la región del Tórax. Inmediatamente fue trasladado hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció. Cabe mencionar que García Aristizábal presentaba anotaciones judiciales por hurto, violencia contra servidor público y fuga de presos. Las autoridades dieron a conocer la captura de un hombre identificado como Alfonso Emilio González Aucedo, señalado de haber cometido el asesinato. Alfonso Emilio González Aucedo será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para la legalización de su captura. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.